Hola amiguitos, hoy estamos celebrando un día muy especial, es el día del idioma y del libro. Les quiero contar que hace muchos, muchos años, un señor muy importante escribió un libro. El nombre es Miguel de Cervantes Saavedra, es conocido en el mundo por su manera de escribir, por eso todos los años lo recordamos en nuestro país. También celebramos el día del libro, sí, porque leer es la mejor manera para poder soñar. Con esto me despido, deseándole lo mejor y que sigan desde casa trabajando sin parar. ¡Chao! En este hermoso día yo les quiero presentar a los estudiantes de Egipto que los quieren saludar. Hoy día del idioma, una fecha muy especial, presentamos un homenaje a nuestro idioma sin igual. Ya con esta me despido, deseándole lo mejor, que disfruten mucho de esta programación. Me llamo León Sofía Cárcel de Tarébano, estuve en la sede de Cristo Rey, hago el grado segundo, y aquí les vengo a presentar mi copla. El patito es amarillo, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cacarón. ¡Chao! ¡Gracias! Don Libro era un tío sabio, que sabía de la luna y del sol, que sabía de los ojos. Mares de historias y aves, de peces de todos los dolores. Estaba el señor Don Libro, gritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo cojo con sus manos y el libro lo encontró en calor. ¡Chao! No se hagan las breves y les vengo a hablar una copla. En la vida hay seis pilares que tú los debes seguir. Siembra el respeto en tu vida y sé feliz. Para enseñar a la santa guerrera de Cristo, ya voy a decir unas coplas. La primera es marchando salen las letras, salen cantando del arma, acentos, puntos y comas. La segunda es, Cervantes puso la cinta, la pluma de corazón y el quijote, el sentimiento castellano y el español. ¡Chao! ¡Chao! Buenos días, mi nombre es Ilánico Cáceres Areolo, hago el grado quinto A y soy de la sede de Cristo Rey, ya que les vengo a decir un cuento. Rindó un renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto y corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. ¡Chao! ¡Gracias! Nadanja dulce, limón partido, dan un abrazo que yo te pido. Colores y más colores, colores te doy mi niña, para que pintes el fuego de la nadanja y la pinta. Ya, también hay ganancha. ¿Cuál? Amarillo por fuera y blanco por dentro, tienes que pelarlo para comerlo. Amarillo por fuera, blanco por dentro, tienes que pelarlo para comerlo. ¿Qué? ¿El banano? Sí, el banano. Ah, bien. Mira, tengo otra llenanza. ¿Cuál? Llego a mi casa al hombro, camino sin una planta y voy dejando mi huella con un hilito de plata, ¿qué es? ¿La tortuga? No. ¿No? ¿El caracol? Sí, el caracol. Bien. Buenas tardes, prof. Mi nombre es Caroselle Cotello, de Crao Pinto. Le voy a preguntar a la poesía de la sala de bandera. Enanos y gigantes, princesas y méndicos, animales que hablan, quieren ser tus amigos, viven en las palabras del contador de cuentos, como en las páginas bellas de los libros abiertos. Si escuchas sus relatos y te gusta leer la magia de los cuentos, estará en ti también. Autora, Ana María Romero Llebra. No importa si eres italiano, tampoco es que hablo inglés, solo nos interesa que lo puedas aprender, aunque son muchos idiomas. Lo importante de verdad es que sirvan las palabras para que te den la paz. Buenos días, mi nombre es Baleosita Anto España. Este es mi poema del día del idioma. Montado en el flaco de losinos. Con antes de que los manos nos van a guardar hasta que no nos va, más allá del quinto fino va, va paseando el labundo, decidido y muy sorriente, quiere salvar a la gente y adelgada un poco al mundo. No es, todos llaman Don Quijote a un negro tan atrevido, que por flaco de escudido no fue a su monijote. No hay duda de su nombreza, pero con tanta virtud y su canata virtudó, juega la cabeza.